El día de hoy me gustaría que pudiéramos hablar sobre lo que es una verdadera fe. A veces la palabra fe creo que se ha vuelto la palabra un tanto común que aún la gente que no cree en Dios, la gente que no es cristiana usan la palabra fe y a veces bajo esa luz y ese concepto que el mundo ha creado de la fe nosotros lo adoptamos, adaptamos a lo que dice la palabra de Dios y en consecuencia tenemos una fe un tanto distorsionada. Me puse a pensar esto, bueno yo sé que últimamente estoy hablando mucho de hebreos pero es que había estado estudiando hebreos y hay videos que estoy usando hebreos de referencia pero en hebreos hay un capítulo que completamente habla respecto a la fe este es el capítulo 11 que no se los voy a leer porque está larguísimo pero les quiero compartir lo que dice en los versículos del 24 al 26 de ese capítulo 11 porque me llamó mucho la atención, o sea al momento de yo estar analizando lo que decían estas palabras fue que me puse a pensar en la forma distorsionada que tenemos muchas veces de lo que es la fe bueno yo creo que primero les voy a decir eso y luego les leo el pasaje pero la fe, para empezar, como cristianas nuestra fe está en Cristo quiere decir que la salvación que obtuvimos fue porque creímos en el sacrificio de Jesús creímos que Jesús es Dios, creímos que Jesús murió en aquella cruz y resucitó al tercer día y así venció a la muerte y al pecado y que ahora esa justificación se nos aplica a nosotros y ahora somos justificadas delante del Padre y nuestra confianza, nuestra fe está en Cristo de la misma manera creemos y tenemos esta fe de una vida venidera, de una esperanza futura que no puede ser afectada por el caos y el desorden que exista en esta tierra muchas veces hay personas cristianas que dicen es que mi fe está desfalleciendo porque no sé, en mi escuela me están criticando por ser cristiana o mi fe está desfalleciendo porque mi familia se burla porque soy cristiana o mi fe está desfalleciendo porque mi vida está un tanto complicada porque tal vez las cosas no han salido como yo he estado esperando tal vez estás en una situación y la gente te dice ten fe pero fe en qué o qué tipo de fe porque cuando decimos ten fe creemos como que a fe de que lo que yo estoy esperando que suceda va a suceder y que mis planes y mis expectativas tienen que suceder porque tengo fe en que Dios lo puede hacer y ese concepto ha sido tan dañino para nuestras vidas como cristianas digo para todo el mundo verdad pero hablándoles a ustedes chicas Hebreos capítulo 11 versículos 24 y 26 dicen por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón y esto me llamó la atención tenemos la vida de Moisés alguien que pongámoslo así era como que el hijo de la hija del presidente se rehusó a ser llamado hijo de la hija del presidente y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios dice prefirió eso en lugar de gozar los deleites temporales del pecado muchas veces tenemos tanta fe y tanta esperanza en los deleites temporales del pecado y porque digo el pecado tal vez dices es que no son cosas malas las que yo estoy pidiendo recordemos que este mundo está manchado por el pecado todo lo que vemos a nuestro alrededor es un mundo pecaminoso y es un mundo temporal es un mundo que va a pasar pero lo venidero es eterno por eso nos está diciendo aquí en el versículo 26 dice teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el galardón entonces yo quería compartirte este pasaje porque nuevamente llegando a finales de año ya empezamos a contemplar las cosas que queremos cómo queremos que se vean nuestras vidas la verdad que hoy vi en facebook un post de personas que se consideran cristianas que van a la iglesia que sirven en la iglesia y todo esto y hablando de esas palabras de lo creo lo decreto lo voy a obtener y viendo que la fe está más en las cosas materiales que me sorprendo de verdad que eso sea nuestra esperanza cuando nuestra mente nuestro enfoque está en las cosas que quiero obtener en esta tierra y por eso les decía como que cuidado con lo que estamos siguiendo porque a veces esas cosas afectan en nuestro corazón donde nuestra mirada se empieza a poner más en tener la casa de mis sueños el carro de mis sueños, la familia de mis sueños, la carrera de mis sueños las finanzas de mis sueños, el perro de mis sueños, las vacaciones de mis sueños y es el tener esta fe en lo temporal y en las cosas materiales en lugar de tener la mira en las cosas de Dios en lugar de tener la mira en Dios como puedo extender tu reino en esta tierra como puedo predicar de tu evangelio, como puedo vivir para glorificarte ven la diferencia del yo al Dios y esto siento que tiene mucho que ver con la cuestión de la fe donde creemos que nuestra fe en Dios es una fe que nos da una vida cómoda en esta tierra en lugar de ver que nuestra fe en Cristo nos da esta capacidad de que aún y siempre lo digo porque es que estoy segura que en algún punto va a llegar y tal vez nos va a tocar a nosotros cuando empiecen las persecuciones de los cristianos cuando empiecen a callarnos, a censurarnos como cristianos a prohibirnos que nos reunimos en las iglesias todas estas personas que su fe está en las cosas de esta tierra que su fe está en un Dios que me tiene que dar lo que yo quiero porque Él es bueno se van a enfriar y lo dice la palabra de Dios que muchos se van a enfriar, muchos se van a alejar porque su fe está puesta en el lugar incorrecto una fe genuina, una fe en Cristo Jesús dice que estoy dispuesta a sufrir porque entiendo que esta vida es temporal pero lo venidero es eterno que fui rescatada al punto de que cuando esta vida se acabe yo sé de dónde voy a pasar mi eternidad con Cristo Jesús allá está mi esperanza si ya en esta tierra Dios replace y decide bendecirme gloria a Dios pero si no, también gloria a Dios y ahí nos regocijamos teniendo una fe que va más allá de las cosas que vemos una fe que va más allá de las cosas temporales entonces me gustaría que que te tomes el tiempo de pensar y analizar en dónde está tu fe y honestamente creo que es un tema y un proceso un poco tardado en ocasiones yo me he encontrado en el otro punto donde ponía mucho mi fe, mi esperanza en mis sueños, en las cosas que yo quería lograr en mis comodidades y poco a poco he sido cada vez más confrontada por la palabra de Dios mi esposo ha sido alguien que honestamente retaba demasiado mi manera de pensar mi manera de que ¿dónde está tu enfoque? realmente estás dispuesta a vivir para Cristo vivir para ti y en ocasiones me da unas cachetadas espirituales es ahí donde me doy cuenta que mi enfoque ha estado en los lugares equivocados o que he estado teniendo una fe con un enfoque equivocado entonces está bien estar mal y darnos cuenta para poder cambiar en lugar de quedarnos atoradas en una fe que no es genuina y y y y y y